Soy tan frágil que no resistí, esta vida me puede Cada noche te vengo a decir, ponte en mi lugar nene Lo he probado todo y repetí, columpiarte si quieres Eras solo un muchacho y me caí, me atraparon las redes Tú atentas de contra a mi salud, mi perdón no mereces Si la vida me ha tratado mal, será que aposte al trece Tú tampoco eres ningún chaval, somos viejos majete Sigo con mi comida mental, otra noche y ojete Y hay tenas de entonas, chaval Se rompió mi juguete La vida me volvió algo animal Y afilados los dientes Yo no muerdo por vicios, chaval Es para defenderme Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil